Basta para decir que el compañero que nos visita se graduó a los 21 años como oficial en el Colegio Militar del Ejército de Bolivia. Tiempo después se graduó como licenciado en Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. En esta misma universidad hizo un posgrado a maestría en Filosofía y Ciencia Política. Postuló al PHD en España. En el 2006 fue convocado por el presidente Evo Morales Aima para ocupar el Ministerio de la Presidencia, esto es la Jefatura de Gabinete de Ministros, como decía Héctor recién. En el 2010 el presidente le pidió que se encargara de la Agencia de las Macro Zonas Económicas y Zonas de Frontera, es una agencia muy importante en Bolivia, donde era imprescindible la presencia del Estado para garantizar plenamente la territorialidad y la soberanía del naciente Estado plurinacional. Y en 2010 nuevamente es convocado a ocupar el cargo del Ministro de la Presidencia. Es bueno decir que cuando estuvimos en Santa Cruz de la Sierra, en el momento del golpe de la medialuna, tuvimos oportunidad de asistir a una de las charlas que el compañero dio, en ese marco en el cual la presencia del propio presidente Evo, en Santa Cruz, como ustedes saben, suponía un alto riesgo para su propia integridad física. Dicho esto, yo me complazco en presentar a todos los compañeros y compañeras de Carta Abierta a nuestro compañero Juan Ramón Quintana. Gracias. Quiero decir que está aquí, con nosotros, mi querido amigo, mi querido amigo de las organizaciones políticas y sociales de la Argentina, quien también tuvo un papel destacado en aquellos duros momentos del golpe en Bolivia. En aquel entonces estaba a cargo de la guarnición aérea militar en Santa Cruz de la Sierra y los golpistas le exigían que se pasara al bando de la reacción. Puso en juego su propia integridad y la de su familia y fue leal al presidente Evo Morales ahí. Hoy es embajador del Estado Fluminacional de Bolivia, compañero de Luguelo, de Luguelo. Y también quiero presentar a los compañeros que acompañan a nuestros compañeros porque son los artífices del documental que nos va a presentar Juan Ramón, su director, Andrés Saldari. María Norváez, María Norváez, María Norváez, a cargo de la guarnición. Tiene barra acá, tiene barra, tiene barra, y el compañero que nos... Alejo. Alejo. Bueno. Esta es la barra del Estado Fluminacional de Bolivia, son nuestros amigos. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras de Carta Abierta. Es la primera vez que participo de una... de un espacio semi-anárquico como este. Felicitaciones por esta dosis de desorden revolucionario. Es bueno, es bueno para la salud pública. El desorden revolucionario. Y más de eso. Muchísimas gracias. Es interesante participar en este tipo de encuentros. Estamos acá invitados por Carlos, que ha hecho un trabajo notable en relación con el embajador argentino en Bolivia para que presentemos estos documentales sobre la historia de la intervención de Estados Unidos contra Bolivia. Hemos estado en las últimas 48 horas bastante ajetreados. Primero en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la carrera de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hemos estado participando también con compañeros de una, como ustedes, de una seccional barrial 14 allá en la ciudad. Y ayer participando con otros compañeros también en la FLAXO, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la tarde en la reunión también en la FLAXO. Así que yo pensaba tomarme unas horas de descanso en Buenos Aires pero sigo siendo exilocado todos los revolucionarios en esta ciudad. No voy a quejarme a derechos humanos para nada y pedir a la explotación. Pero también es interesante señalar algunas cosas antes de empezar esto. Ayer del reojo mientras hacíamos los trabajos yo miraba a los presidentes de la región inaugurando ese edificio monumental con el nombre de nuestro compatriota Kirchner y escuchaba también casi a dudadillas los discursos de la presidenta Cristina, del presidente Evo, del presidente Correa. Yo decía los presidentes están bastante ocupados en la inauguración del edificio de UNASUR. Vaya uno a saber cuántos están preocupados por la construcción de este gran proyecto de integración. Mientras nosotros celebramos estos actos importantísimos para consagrar la unidad de nuestros pueblos uno tiene que empezar a sospechar cuántos otros están interesados en derrumbar este gran proyecto de integración de Dios. Estamos por eso acá. Estamos participando muy contentos estos días acá en Buenos Aires. Extrañamente el presidente me ha permitido salir estas 48 horas de la paz. Normalmente cuando el presidente está afuera yo estoy en la ciudad de La Paz. Entonces cuando yo le comenté le dije estoy yendo a presentar los documentales de la intervención gringa en Bolivia el presidente me dijo no se hable más y luego me comentan los resultados. Estamos para eso yo quería empezar esto agradeciendo a todos los quienes han hecho posible esta visita. Quería comenzar reflexionando sobre algunas cuestiones tanto políticas otro tanto académicas. La rutina de todos los días seguramente nos aleja de algunos problemas que son fundamentales. y uno de esos problemas fundamentales tiene que ver con la soberanía de los pueblos con la soberanía de los estados. Algunos el concepto de soberanía les suena casi como una sofisticación posmoderna. En esa línea de Fukuyama seguramente la soberanía es casi como un cadáver y sepulto. para Bolivia no. Para los bolivianos la soberanía es el alma nacional es el espíritu que organiza la comunidad. Y hay distintos conceptos de soberanía en la sociedad boliviana. No hay un solo concepto de soberanía. Hay un concepto de soberanía en los pueblos indígenas que tiene que ver con la preservación de su pequeño territorio de su pequeña comunidad de la ilu de la tenta de la capitalía. Las clases medias tienen otro concepto de soberanía que se ejerce más por instituciones como la cancillería o las notas diplomáticas de protesta cuando supuestamente se viola la soberanía. Y claro los obreros tienen también otra concepción de la soberanía. Ya no es tanto la soberanía nacional ya es una concepción más amplia de la soberanía es la libertad es la revolución son otras pulsiones políticas ideológicas. Pero en esta en esta reflexión en torno a la soberanía es importante explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía el caso de Bolivia. Y en el caso de Bolivia la soberanía fue en los últimos 100 años en relación a los Estados Unidos la soberanía fue un elemento podríamos decir de consumo formal una mera ilusión apenas un dispositivo mental porque los políticos de la derecha las expresiones más conservadoras de los intelectuales hablaban de la soberanía del Estado Boliviano y uno cuando llega al poder a ejercer el poder uno se pregunta de qué tipo de soberanía hablaban qué tipo de soberanía sostenía la constitución política del Estado cuando llegamos al gobierno el 22 de enero del año 2006 nos sorprendió encontrar en el palacio de gobierno a la oficina de la central de inteligencia de los Estados Unidos de la CIA en el primer piso comandado por un general de la policía pagado por la embajada de los Estados Unidos nos sorprendió encontrar una oficina que no se llamaba obviamente oficina de la CIA era una unidad de análisis estratégica una caricatura entonces dijimos algo raro está pasando en este palacio de gobierno no nos sentimos muy cómodos con esto y a los pocos meses encontramos en el Banco Central de Bolivia al nuevo presidente del Banco Central de Bolivia que tenía como vecino de su oficina a mano izquierda a funcionarios del Fondo Monetario Internacional y a mano derecha tenía funcionarios del Banco Mundial en el edificio del Banco Central de Bolivia y uno se preguntó ¿estos señores qué pasó? ¿les falta plata para contratar un alquiler? ¿no? ¿o es que no hay espacio suficiente en la paz para alojar las oficinas? y luego en el comando en jefe de las Fuerzas Armadas encontramos otra oficina la oficina del grupo militar de los Estados Unidos en el piso de abajo en el piso de arriba estaba el comando en jefe de las Fuerzas Armadas pero en el piso de abajo estaba el grupo militar norteamericano y dijimos si los militares son los primeros en ponerse o son los abanderados ¿no es cierto? del concepto de la soberanía pero qué extraña soberanía que en el segundo piso estaba el comando en jefe de las Fuerzas Armadas y en el primer piso estaba la expresión más brutal del imperio norteamericano y así y en el ministerio de la presidencia antes de que yo fuera ministro estaba instalada una tercera parte del PDUD de Naciones Unidas y en el ministerio de salud estaba la oficina de salud de USAID y cuando empezamos a revisar la presencia de la cooperación en todos los ministerios estaba la cooperación danesa la cooperación suiza la cooperación sueca la cooperación norteamericana estaba la cooperación japonesa estaba estaba todo Europa en cada uno de nuestros ministerios Estados Unidos en cada uno de nuestros ministerios y la pregunta era ¿y qué hacían los ministros antes de que nosotros llegáramos al gobierno? si tenían a toda la cooperación en sus ministerios y las cooperaciones se distribuían el control de los ministerios había una cooperación que pagaba a los consultores otra cooperación que pagaba a los empleados otra cooperación que pagaba el café otra cooperación que pagaba todo y la pregunta es ¿dónde estaba el Estado? y nosotros muy ingenuos casi idiotas íbamos cada cinco años disciplinadamente a votar por un presidente constitucional de la República llamada Bolivia y votábamos para elegir a nuestros dignísimos senadores y diputados y claro muy demócratas los bolivianos cada cuatro o cinco años elegíamos un gobierno constitucional de la República fundada en la constitución soberana que se supone construye una comunidad pero ¿qué? ¿qué cosa más absurda? ¿qué cosa más absurda? encontrar en lugar de una República un proyectorado es decir los ministerios eran la suma infinita de proyectos con la presencia infinita de gobiernos europeos norteamericanos o canadienses y cada ministerio era la República infinita de la comunidad internacional entonces ¿qué clase de estado es esto? esto no era un estado queridos portáñanos era un proyectorado era un protectorado el denominador común de este protectorado era el gobierno norteamericano no había un solo espacio un solo lugar un solo territorio donde no estaba la presencia norteamericana palacio de gobierno con sus agencias de inteligencia ministerios con la cooperación de USAID imagínense ármense un mapa mental todas las instituciones penetradas por la cooperación norteamericana el Instituto Nacional de Reforma Agraria que se supone es el que controla el que titula el que da derechos de propiedad sobre la tierra el 70% del presupuesto de ese instituto financiado por la cooperación norteamericana y la cooperación europea todo no había un lugar donde no esté la cooperación entre comillas la cooperación entonces esto nos hizo sospechar de que Bolivia no era necesariamente una república sino una semicolonia pero además una semicolonia rara porque era una semicolonia con varias metrópolis la sueca la danesa la francesa la inglesa pero además era una 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 semicolonia multilingüe porque además en cada ministerio se escuchaba el sueco el holandés el inglés y el francés y en una república de indios nadie hablaba quechua nadie hablaba aymara y los bolivianos éramos unos fantasmas ese era el estado republicano el estado colonial la parza de estado ese estado era el que se vendía cada cinco años por ese estado fantasmal aparente por ese estado simulado íbamos a votar y cada uno dice pucha pero íbamos a votar por el presidente para que pueda defender Bolivia para que pueda proteger los recursos naturales para que pueda hacernos ejercitar el derecho o los derechos ciudadanos claro el presidente balbuceaba español San Gonzalo Sánchez de Rosada sus ministros estaban en el club de París y alguien tenía que hacerse cargo de los indios insurrectos por una parte la DEA y por otra la parte las fuerzas armadas colonizadas y el ministerio general está a mi lado y que sabe de lo que hablo porque yo también fui oficial de las fuerzas armadas y yo renuncié a las fuerzas armadas porque me sentía humillado pisoteado violado en mi condición ciudadana porque mi comandante hablaba de del amor a la patria hablaba de la defensa de la república boliviana hablaba de la seguridad del estado y era un simple peón del grupo militar norteamericano en el que un pinche sargento del grupo militar norteamericano lo cuadraba a mi comandante en jefe de las fuerzas armadas hablando de patria el comandante en jefe de las fuerzas armadas y recibiendo cada mes 40 mil dólares norteamericanos como gastos reservados y viajecitos a Miami y viajecitos a Washington y viajecitos a California y mi comandante en jefe hablaba de las fuerzas armadas gloriosas fuerzas armadas y entonces tuve que decidir como puedo estar en gloriosas fuerzas armadas si reprimen a mis compañeros indígenas si reprimimos con estas fuerzas armadas al movimiento popular fuerzas armadas que se suponen protegen la soberanía la vida la condición ciudadana de los bolivianos entonces había que optar o me sumaba al ejército de semi-mergenarios o tenía que salir del ejército y salir afortunadamente y oportunamente abrimos de la letra de los 80 principios de los 90 este era el estado republicano semicolonial protectorado de la cooperación era Bolivia el pueblo de indiesitos díscolos de un país inestable de un país en el que solamente solamente producía casi industrialmente golpes de estado un país que era incómodo para la propia región porque no generaba condiciones de estabilidad y entonces el presidente Evo con la fuerza de los movimientos sociales empezó a transformar empezó a transformar este país de semi-colonia a estado plurinacional en este salto cualitativo de estos nueve años estamos transformando esta república semicolonial a un estado democrático en un hecho plurinacional en esta república semicolonial donde la mayoría la mayoría indígena campesina originaria la condición ciudadana había que conquistarla en las calles a pura pelea contra el estado republicano y colonial en estos nueve años para construir este estado plurinacional tuvimos dos grandes campos de batalla la sociedad boliviana y el segundo gran campo de batalla las fuerzas extranjeras las fuerzas exteriores el hegemón la presencia norteamericana que disciplinaba a las otras cooperaciones en estos nueve años queridos compañeros compañeras hemos librado batallas que nadie se puede imaginar probablemente no se ha escrito todavía ni la crónica de esas batallas todavía no se está escribiendo sobre las batallas que hemos librado para hacer no para parecer para construir un estado no para permanecer como república semicolonial que existen todavía los despojos de la república semicolonial por supuesto que sí nadie vaya a creer que hemos desterrado que hemos sepultado esa república semicolonial claro que hay una república todavía semicolonial está en la mente todavía en el espíritu todavía la gente en aquellos que todavía creen que Bolivia solamente puede convertirse en un país dependiendo de la cooperación internacional hay todavía gente que cree que para ser país todavía tenemos que extender la mano para mendigar hay todavía gente que cree que para ser un país una nación un estado tenemos que colgarnos de la solapa de los acuerdos de libre comercio hay todavía gente por supuesto y seguramente lo habrá con todo derecho pero se les parte ya de una discusión democrática y ojalá constructiva en estos nueve años hemos librado varias batallas hemos librado batallas descomunales la gran batalla que es objeto de estos documentales la gran batalla es ha sido es y va a continuar siendo la batalla contra el imperio un país chiquitito de diez millones de bolivianos que tenía un PIB de nueve mil millones de dólares que no debe tener ni el barrio Palermo seguro que tenía en las cuentas nacionales en el banco central de Bolivia mil setecientos millones de dólares que tenía seiscientos millones de dólares como presupuesto de toda la república imagínese seiscientos millones de dólares seiscientos millones de dólares debe tener un tercio de la provincia de dónde de Salta de Tucumán probable es el país chiquitito un poquito grande en tamaño más de un millón de kilómetros cuadrados diez millones de bolivianos se ha enfrentado contra un gran coloso contra el coloso norteamericano uno puede decir si hemos ganado la batalla no, para nada estamos en permanente batalla los norteamericanos no han aflojado no van a aflojar no se le puede ocurrir a ningún gobierno norteamericano dejar que este paisito de indios gobernado por otro indio tenga hoy día la libertad de decir que son una potencia criminal en todos los foros donde es posible decir eso algunos de ustedes se deben sobresaltar como podemos nosotros insultar a la potencia no estamos insultando podemos demostrar que es una potencia criminal y lo decimos con todas las letras ¿por qué tenemos este sentimiento esta convicción de decir que son una potencia criminal claro no solamente porque hacen la guerra a Irak Afganistán intervienen en Siria o intervienen en Libia no me dirán que es una potencia defensora de los derechos humanos cuando va a Afganistán y seguramente no despliega ninguna bandera de protección que tiene que ver con la convención de Gine no para nada de hecho ni siquiera por parte de la convención legislativa entonces estas expresiones que son categóricas cuando nosotros hablamos del imperio no tienen que ver con una sobrevirologización no tienen que ver con como es un gobierno populista necesita legitimarse creando un enemigo potencial entonces el ego este indio barco necesita un enemigo en la comunidad internacional para legitimarse internamente ¿no? o este gobierno socialista comunitario necesita poner en el primer renglón algún enemigo para poder articular fuerzas no no queridos compañeros no necesitamos inventar ningún enemigo el enemigo existe ha existido 100 años para Bolivia y estos documentales de esto estos documentales tratan de eso en la narración de los 100 años de intervención de los Estados Unidos en Bolivia pero alguien dirá esto es casi como un invento extraña casualidad que ni los historiadores bolivianos a ninguno de los historiadores bolivianos se le ocurrió estudiar las formas de dominación de los Estados Unidos en Bolivia la relación de Bolivia para los historiadores bolivianos casi como no como que no existe para los investigadores de las relaciones internacionales la relación entre Estados Unidos y Bolivia se ha reducido a la firma de convenios de protocolos de adendas y entonces ha desaparecido no existe una historia del papel de los Estados Unidos en Bolivia y cuando llegamos al gobierno resulta que todos los días nos encontramos como gobierno que los Estados Unidos están presentes en nuestra vida en nuestras mentes en nuestras instituciones han copado todo controlan el territorio nacional las instituciones dirigen las políticas de seguridad y a los historiadores no se les ha ocurrido narrar las razones de esta forma de dominación de penetración y entonces nos resultaba demasiado extraño ¿por qué ni los historiadores ni los expertos en relaciones internacionales lograron escribir una historia entre Bolivia y Estados Unidos para dar cuenta de esta realidad ¿por qué? ¿qué pasó? ¿miedo? ¿complicidad? ignorancia ¿qué pasó? pasó queridos compañeros que nuestros intelectuales especialmente los conservadores y a los que les gusta escribir la historia oficial de Bolivia se convirtieron en los grandes cómplices de la república semicolonial y se pasaron por alto esta historia y no se preocuparon de explicarle al pueblo boliviano que una parte de su miseria que una gran parte de su dependencia que una gran parte de su comportamiento político dependía de estas relaciones de dominación hegemónica cultural política militar no se les ocurrió porque una buena parte de nuestros intelectuales también también formaban parte del ejército de consultores contratados por los países metropolitanos y nuestros intelectuales por lo tanto recibían el salario de la metrópoli y legitimaban con su silencio y su complicidad una política de resignación de dominio de dependencia y eso había que terminar con esto con esta política de silencio con la política de resignación con la política de impotencia y había que explicarle al pueblo boliviano había que decirle al pueblo boliviano que hay una historia terrible de dominación de intervención de los Estados Unidos sobre Bolivia que ha impedido que Bolivia sea un verdadero estado una república democrática y que los bolivianos seamos iguales entre todos y tengamos un mínimo de dignidad entre bolivianos pero más bien funcionarios públicos militares consultores se encargaron de perpetuar el dominio norteamericano de callarse de silenciar y eso desafortunadamente hoy no ocurre por eso el ministerio de la presidencia tomó la decisión nos decidimos a quebrar este pacto de complicidad este pacto de silencio y este pacto de resignación el ministerio de la presidencia no podía quedarse con los brazos cruzados cuando a mi me correspondió sacar a la silla del palacio de gobierno entonces no podían quedarnos callados y no podíamos quedarnos callados después de que el presidente Evo tomara la decisión de expulsar al embajador de Estados Unidos para frenar el gobierno y no podíamos no podíamos quedarnos en el canal no podíamos no podíamos